Ok, lección número 2, la derecha, la derecha, entonces voy a soltar la bola aquí en frente y la voy a pegar por ahora empujándola y terminando aquí arriba, ok, hacer este movimiento. Uy, de pronto es mejor empezar así, cerrarí, eh, alcanzarla, detenarla aquí arriba, no, eh, o por ahora voy a hacer así, de aquí a aquí, entonces la suelto lo más lejos de mi cuerpo que pueda sin caerme, la suelto, se rebota, eh, de donde rebota. Y así de aquí, entonces me voy a tener que agachar después de que la suelte y la voy a tocar para sentir donde, donde, si le puedo pegar aquí. Uy, me fui muy, eh, quiero, quiero que termine altito, como, como así, porque le quiero aprender a ponerle efecto. Bueno, yo voy a empezar bajito, que va a terminar así. Pero no me voy a dar duro, voy a hacerlo en cámara linda. Voy a ponerla aquí porque si la sostengo así me molesta, me está torciendo el brazo entonces lo voy a mantener relajado aquí. Y después me voy a mover para adelante y abrirla para que caiga bien y parar aquí alto, pero le voy a pegar en un punto medio bajito, como a la altura de las rodillas o más, lo voy a pegar aquí, pero voy a subir. Voy a hacerlo para que se sienta natural y relajado. Y voy a doblar las rodillas y mover mi peso de un pie al otro, del de atrás para adelante. Ese lo hice más rápido. Te voy a dar más fuerza. Tengo que recordarme mantenerlo cerrado para que sea más cómodo así y mover para adelante y empezar a subir. No quiero recordarme de subir. Ahora lo voy a mover más rápido. A ver qué pasa. No, no lo he pasado sobre la red. Le tengo que dar más duro todavía para que pase la red. Yo también debo subir para arriba para el estado, para ponerle efecto. Ahora sí pasó. Ahora estoy tratando de terminar aquí arriba. Entonces es bueno agarrarlo para saber que lo subí arriba. Ahora voy a, en vez de parar arriba, sí voy a subir arriba, pero ahora voy a bajar. Después de estar arriba, voy a dejarlo que, que baje. Y voy a mostrar, eh, eh, mi, cómo se abre más eso. Cubrir mi cara. ¿Viví? Lo dejé, mmm, casi encima del hombro. No, se puede poner encima del hombro. Uy, de pronto me pego. Esto es mejor que caiga aquí. Ahora, voy a tirarlo de lejos y tomar unos pasos para adelante y darle. Mmm, se podría pegar así si es bajito. Así como estoy cerrado y esto es abierto. Es bueno estar abierto para las bolas altas y cerradito para las bolas bajitas porque así no se puede acurrecar. Pero, me lo voy a tirar lejos de mí para, para tener que correr un poquito. Ah, voy a hacerlo otra vez que lo maten. Qué bien. Cuánto es. Es, es, me acorroqué así cerrado para poder agacharme. También me podía agachar así, pero como que me canso el pie, está cachado, pero así me puedo agachar y puedo usar las dos piernas, más cómodo, que tratar de hacer así. Entonces lo hago así, si es varito, se me fue, tengo que mantener esto como sea varito, quiero abrirlo, pero se me olvidó tirarlo de lejos para tener que correr. Y ese, ese que, ese se ve bien, pero quiero que me bajen. Ahora tengo que, después de pegarle, regresar al centro, porque voy a estar en el centro. Algo así, cuando regreso al centro, me pongo de lado. Entonces, después de pegarle, tengo que empujar con el pie lejano para empujar, para regresar al centro. Ese, ese tenía la, el cuerpo abierto, o sea que, estaba mostrando las piernas que estaban abiertas, los cuerpos cerrados. Sí, tengo que recordar de tener esto cerrado. Y hacer un buro. Otro más. Ok, eso es todo. Ya no más video, esa fue la segunda lección.